Van a dar trabajo a todos los haitianos y le van a quitar trabajo a los dominicanos, está equivocado. El doctor Enrique García asistió este lunes a la apertura de la mesa temática sobre política exterior e inmigración. Allí, el presidente del Consejo Económico y Social dejó clara la importancia de definir una agenda internacional que fortalezca los vínculos entre República Dominicana y Haití. Como país que recibe mirantes, sobre todo el país más pobre del hemisferio occidental y que al mismo tiempo expulsa a una buena parte de su población para que busque en otro país lo que no encuentra en el suyo, tiene necesariamente y con urgencia que regular el tema migratorio. En ese escenario, el director de Migración aprovechó para justificar el recién suspendido plan de carnetización para habitantes haitianos, los residentes. Es simplemente un instrumento legal que la ley pone al servicio para comenzar a organizar el desorden fronterizo de toda la vida. ¿Cómo funcionan los mercados? Lo primero es que ¿para quiénes son el carnet de habitantes fronterizos? Es para pequeños comerciantes, aquellas personas que vienen a hacer pequeños actos de comercio todos los días del país. No es para trabajadores. Pero el presidente de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, aunque reconoce que la carnetización de los comerciantes en la frontera es un mandato legal, considera que no es el mejor momento para hacerlo. Pero eso solamente se pone en ejecución cuando usted tiene un control de la frontera. Ahora mismo la frontera es altamente vulnerable. Y en Haití hay un estado colapsado. Entonces nosotros no podemos actuar como si hubiera una situación de normalidad. Sin embargo, el doctor Enrique García explicó que la Ley General de Migración 285-04 y la que regula el comercio fronterizo, la 216-11, son el marco legal que sustenta la carnetización que él intentó poner en marcha. Nelson Mateo, RNN.